Los juegos clásicos de Windows 2000, Solitario, Buscaminas, Space Cadet Pimbal, y... ¿Power Plays? Ok, creo que ya es bastante obvio lo que está ocurriendo en pantalla, y para algunos es probable que ya sepan hacia dónde va todo esto. Resulta que hace varios años, mientras buscaba información relacionada con OneCore API, me encontré con este sitio web llamado Shorthorn Project, que básicamente es un proyecto dedicado a adaptar componentes y aplicaciones de Windows Vista para que pudieran funcionar en Windows XP y Server 2003. Si nos vamos a la sección de Ported Applications, podemos encontrar que ya hay varios packs de aplicaciones con los que se puede experimentar. Honestamente, de todo lo que está disponible aquí, los juegos fueron lo único que logré hacer funcionar en Windows XP. No he tenido suerte con las demás aplicaciones, incluso siguiendo las instrucciones que, ocasionalmente, vienen incluidos en los packs. Por ahora, vamos a enfocarnos en los juegos, específicamente, con los juegos del Build 5259. Estos packs normalmente vienen con dos carpetas, una que contiene los ejecutables, y otra que contiene unas librerías. En teoría, todo lo que tenemos que hacer para que los juegos funcionen en Windows XP es colocar estas librerías junto al ejecutable del juego que queremos abrir. Con eso, ya tenemos versiones de los juegos de Windows Vista compatibles con Windows XP. Cabe mencionar que en esta instalación también tengo DirectX 9, aunque, realmente, no sé si esto hace alguna diferencia. Sin embargo, sí sé con seguridad que estas aplicaciones requieren de aceleración 3D para funcionar. Mientras estuve probando estos programas, me di cuenta de algunos detalles interesantes. Las librerías que vienen con estos programas parecen provenir tanto de ReactOS como Wine, y supongo fue necesario parchar los juegos para que utilicen estas librerías en vez de las que vienen con el sistema. Ahora, probablemente ya has notado que en el sitio de Shorthorn Project existen más Builds, pero de todos los que hay disponibles, solo el Build 5259 funciona con esta instalación de Windows XP. Los demás no se ejecutan por falta de funciones con la librería de Kernel32. ¿Supongo me hacen falta algunas actualizaciones? Pareciera que la razón por la que los juegos del Build 5259 funcionan es porque este último es el único que viene con un reemplazo para esa librería. Me parece también curioso cómo todos los juegos disponibles parecen provenir de betas de Windows Vista. Por ejemplo, hay diferencias entre los íconos de los diferentes Builds, y el Build de Purple Place no tiene el juego de memoria que sí está presente en la versión final. Naturalmente, sabiendo que estos juegos son compatibles con Windows XP, me pregunté si esto era compatible con Windows 2000. En una instalación sin modificaciones, no funciona. Pero, si instalamos la extensión de Kernel de BlackWinCat, podemos llegar un poco más lejos, pero termina fallando porque esta máquina virtual de VirtualBox no tiene aceleración 3D. Con la ayuda de la extensión de Kernel, sin embargo, es posible instalar la aceleración 3D de VirtualBox como lo demostré en mi video anterior. Aún así, pienso que es mejor demostrar estos juegos corriendo en hardware real. Como podemos ver, aquí tenemos Windows 2000 con extensión de Kernel, DirectX 9, y bueno, ya tengo los juegos copiados aquí, así que empezaré probando el mismo pack que funcionó en Windows XP. Voy a copiar las librerías. Y ahora empecemos probando a... Chess Titans. Por supuesto, no va a funcionar sin las librerías. Muy bien, ahora funciona. Y bueno, no voy a jugar por mucho, puesto que soy terrible jugando al ajedrez. Lo dejaré abierto a este lado. Vamos a probar solitario. Y también parece funcionar bien. Lo mismo se puede decir de Solitario Spider, Free Cell, y Microsoft Hearts. Aquí tenemos Buscaminas, corriendo a la par de la versión clásica, y por último, Shangai, el cual nunca logré entender cómo se juega. Y a diferencia de Windows XP, Windows 2000 con la extensión de Kernel puede correr los juegos del Build 52.19 y también los del Build 52.31. Anteriormente, mencioné que de todos los programas que habían disponibles, solo logré hacer que funcionaran los juegos en Windows XP. Pero eso no es cierto. En realidad, todavía me queda una última cosa por probar. Resulta que la herramienta de recortes de Windows Vista disponible en Shorthone Project también puede funcionar en Windows 2000 con extensión de Kernel, aunque requiere un poco más de trabajo. Cuando descargamos este pack e intentamos ejecutar el programa, nos dice que hace falta vt.dll.dll, pero este no viene incluido ni parece estar disponible en ningún otro lugar. Sin embargo, me di cuenta que este se puede obtener de Alki for Applications, la cual es una vieja capa de compatibilidad para ejecutar programas de Windows Vista en Windows XP. Voy a descargar el instalador MSI de Alki for Applications, pero no lo voy a instalar. En lugar de eso, lo abriré con 7-zip para extraer el archivo nt.dll. Se le cambia el nombre a vt.dll.dll y lo colocamos a la par del ejecutable de la herramienta de recortes. Y con eso, ahora sí funciona. Algo importante que quiero mencionar es que hace algunos meses, los links de descarga en la página de Shorthone Project habían dejado de funcionar. Estos ya fueron arreglados, pero solo para estar seguro, he subido una copia de estos paquetes de aplicaciones a Internet Archive. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!